Ya tenemos en la línea a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, ella es senadora por el Distrito Federal, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Senadora, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a tus órdenes. Te agradezco el que nos tome la llamada. Con respecto a las comparecencias de los embajadores, cónsules, generales y representantes ante la ONU que se tendrán que hacer en el Senado de la República. ¿Qué nos puedes decir? Pues bueno, el lunes vamos a tener reuniones, distintas reuniones, porque serán ocho comparecencias, para escuchar lo que tienen que platicarnos sobre todo de su trayectoria y del plan de trabajo que pretenderían hacer, de ser ratificados, distintas propuestas que envió el Ejecutivo para ser embajadores, cónsules generales o representantes ante la ONU. Tenemos distintos casos, como es, por ejemplo, la propuesta para embajador en Canadá, para cónsul en Montreal, para embajador en Venezuela, para cónsul en Río de Janeiro, embajadores también propuestos para Italia, para Bélgica y la Unión Europea, para Francia también está pendiente el nombramiento. En fin, tenemos una serie muy importante de nombramientos que analizar el lunes. Tenemos sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores a partir de las doce del día, y ahí, al final de cada una de estas comparecencias, estaremos votando los dictámenes para ratificar o no los nombramientos que envió el titular del Ejecutivo Federal al Senado de la Resurda. Indiscutiblemente que el Ejecutivo Federal es el que tiene la potestad para el nombramiento de los representantes a nivel de los demás países del mundo, nuestros representantes de México. La política que se ha venido siguiendo de relaciones exteriores, ¿ha fortalecido el quehacer de México como país en el extranjero? Me parece que hay algunas relaciones a nivel de trabajos bilaterales que sí se han fortalecido, pero creo también que hay importantes calencias. Primero, la política exterior que lleva a cabo el Ejecutivo está muy lejos de ser una verdadera política exterior de Estado. Por ejemplo, un tema muy claro, las operaciones de mantenimiento de la paz. El Presidente de la República anunció en la Asamblea General de Naciones Unidas, hace ya poco más de un año, que México participaría en las operaciones de mantenimiento de la paz que apruebe el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Decisión que me parece muy importante, y creo que es la decisión de política exterior más importante de este sexenio. Sin embargo, nuestra Constitución en el artículo 76 es muy clara decir que cualquier salida de tropas de nuestro país debe ser autorizada por el Senado. Esto precisamente buscando que sea una decisión de Estado, no únicamente del Ejecutivo de nuestro país. ¿Y cuál es la novedad? Pues que el gobierno ha decidido omitir la Constitución, típico de un país donde no se respeta el Estado de Derecho cuando fue el gobierno, y donde en ningún momento el Senado de la República ha sido consultado en esta materia, a pesar de que ya hay algunos integrantes de las Fuerzas Armadas en otros países. Entonces, me parece que hay esta gran deuda, insisto, hasta en la decisión más importante de política exterior de este sexenio y probablemente de muchos más. ¿Qué correspondería ahí, senadora? ¿Que se legisle al respecto darle autorización al Ejército Mexicano de salir a hacer labores de paz o mantenerse en la política de que el Ejército Mexicano es un ejército de defensa de la soberanía nacional? Está legislado. No se necesita legislar nada. La Constitución es muy clara en el artículo 76 porque sí nos permite que salgan tropas. No hay una negativa en nuestra Constitución. Lo que se dice es que debe ser autorizada por el Senado de la República, como sucede en muchísimas democracias del mundo. El problema con nuestro país, y no es que con nuestro país, con nuestro gobierno, es que es un gobierno que no le gusta respetar ni siquiera la Constitución. ¿Y cómo hace casos distintos? Por ejemplo, el caso de empeñarse a nombrar a Fidel Herrera como cónsul de nuestro país en Barcelona. Buscaron un consulado de carrera, no pasan por la protección del Senado, para poner a alguien que claramente no es de carrera y claramente alguien que debería ser propuesto a la República no hubiera contado con la mayoría de los recursos. Siempre buscando los vericuetos para eximirse del cumplimiento de la norma. Senadora, y en ese orden de ideas del cumplimiento de la norma, ya se aprobó en comisiones la creación de un Congreso Constituyente para el Distrito Federal. ¿Qué apreciaciones tienes tú al respecto? Yo creo que en general es un paso positivo para la ciudad. Y digo en general porque hay cosas que sí me parece un modelo perverso. Hace algunos años tuve la confianza de los ciudadanos de Miguel Hidalgo y fue cierta delegacional. Hice lo complejo que es gobernar y tener las necesidades de las personas a flor de piel, pero no tener ni el presupuesto ni las facultades legales para entregarles las soluciones que se necesitan. Y ese problema no está resuelto en la reforma política para el Distrito Federal. Si bien te preguna que se requiere más federalismo para el DF, es una reforma súper centralista. Y su brazo de verdad, de manera muy fuerte es centralista. Porque si bien de la federación se le delegan algunas atribuciones al gobierno de la ciudad, la realidad es que del gobierno de la ciudad no se delega una sola atribución a las delegaciones. Donde sigue siendo un modelo donde el jefe de gobierno es todopoderoso y donde los jefes delegacionales seguirán teniendo muchas restricciones para poder solucionar los problemas. Gabriela Cuevas, senadora. Tú como representante, obviamente, del Distrito Federal, tienes una percepción muy clara de qué es lo que se pretende con esta disposición en la cual supuestamente se le va a dar autonomía al Distrito Federal. ¿De qué tamaño es la autonomía? Muchos comentan que se va a convertir en el Estado 32. ¿Es así? No, para nada es una autonomía muy relativa. Es un paso. No es la reforma que quisiéramos ni la reforma que necesita la ciudad. Es un paso un poco, pues es de la idea de lo perdido a lo que aparezca. Y es triste decirlo, pero es la verdad. No es una reforma que haga municipios en el Distrito Federal. No es tampoco una reforma que le dé un solo derecho más a las de los capitalinos. Es una reforma más que política, es una reforma administrativa. Es como el poder se distribuye entre los políticos, no hacia la gente. Y ese me parece que es uno de los grandes déficits de esta reforma, que no tiene como centro el ciudadano ni la solución de los problemas. Y hay una parte también que puede ser muy complicada y que va a ser difícil implementar, que es cómo las delegaciones van a tener también esta especie como de regidores que se llamarán concejales. Porque si bien ahora es difícil monitorear esquemas de corrupción en algunas delegaciones, pues si ya está pulverizado entre jefes delegacionales más los concejales, me parece que también va a ser un esquema que puede prestarse a muchas suspicacias y que ojalá me equivoque, pero me parece que existe ese riesgo. Pero sin lugar a dudas, este es el primer paso, ¿no? Habría que cuidarlo para que sea un paso firme que permita ir consolidando poco a poco lo que sería la madurez y la independencia política del Distrito Federal. Así como nos comendas, no vamos a percibir los ciudadanos de manera inmediata beneficio alguno. ¿Cuáles son los beneficios que ves políticamente con esta reforma política? Yo creo que esta pequeña pero irrelativa autonomía que va teniendo un poco más la fe en México me parece positiva. Creo que es bueno, creo que existe ya alguna certidumbre más amplia que lo que existía antes. Me parece también importante el que existan nuevas figuras que, como yo no sé exactamente si vayan a ser una buena o mala noticia, pero el lado positivo de estos concejales es que pueden darle mayor transparencia al ejercicio presupuestal en las delegaciones. Pueden hacerse ejercicios mucho más plurales y más representativos. Me parece también que era importante darle un empujón al Distrito Federal en actualizarle la normatividad que no se le había actualizado propio de otras reformas, como los temas de cota de género, como salario mínimo, etcétera. Hay algunas cosas, insisto, que sí están bien. Hay también un artículo que personalmente fue como la batalla, lo que más esfuerzos dediqué, y es que se garantice un piso mínimo, pero sí que haya una garantía presupuestal para las delegaciones. Me parece muy importante porque el que los jefes delegacionales tengan que estar rogando por presupuesto cada año, en lugar de que exista una fórmula de coordinación fiscal como existe en el resto del país, es un modelo perverso y es un modelo que en muchos casos puede prestarse a una especie de subordinación política de los jefes delegacionales al jefe de gobierno, porque hay que recordar que los jefes delegacionales como tal no ejercen el presupuesto, no tienen una chequera, sino que hacen los concursos, hacen las compras o hacen las obras, pero quien paga es el gobierno del Distrito Federal. Y entonces ahí están sujetos a enormes chantajes, controles y demás. Bueno, ojalá que con toda esa reforma se puedan ir subsanando esas deficiencias. Yo te preguntaría con respecto a lo que ha denunciado el partido Morena, de que Miguel Ángel Mancera se autorizó 30 mil millones de pesos por abajo del tapete. ¿Hay alguna información que tú tengas al respecto? Hablar de 30 mil millones de pesos, para que nos demos una idea, es alrededor del 20% del presupuesto de la ciudad. Me parece muy poco probable que cualquier gobernante ahorita pueda decidir discrecionalmente el 20% del presupuesto. O sea, está un poquito fuera de la realidad lo que están denunciando. Desconozco exactamente a qué rubros o a qué temas se refieran, pero insisto, hablar del 20% del presupuesto de la ciudad para una situación discrecional, que es fuera de la realidad que hoy se vive en general en el país. Probablemente algún estado ya o muy autoritario o muy olvidado de los medios de comunicación y de la transparencia, pero en general me parece poco probable. Pues ahí está el comentario. Muchísimas gracias, senadora. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para abondar sobre los temas que tienes en agenda. Un abrazo y muchísimas gracias por tomarnos la llamada.